¿Y si no podemos encontrarla y se lastima? Gumus es una mujer fuerte, no se haría daño. ¿Entonces dónde está? Bajar, revisa abajo, yo buscaré en este piso, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Gumus? Te estábamos buscando. ¿Gumus? ¿Gumus, nos asustaste? Digo, estás parada ahí, fuerte, sin hacer nada. No lloras, no hablas. Míralos, Gucan. Aquí es donde comienza la esperanza. No sabíamos nada de este mundo, ni nada sobre el dolor. Todos miraban con esperanza a nuestros ojos. Entonces crecimos, lloramos, nos caímos, corrimos, nos reímos, nos enamoramos, sufrimos. Pero nunca perdimos la esperanza. La esperanza es lo último que muere. Lo último que muere.